Buenas noches, pocas reuniones internacionales han resultado tan provechosas como la recién celebrada cumbre del cambio climático. En el marco de las Naciones Unidas, los mandatarios de todo el mundo se comprometieron a tomar acciones que reduzcan o por lo menos ya no agraven el llamado efecto invernadero. Esta distorsión del clima en el mundo fue lo que dio origen al calentamiento global, mismo que ha acelerado la formación de temporales que van desde huracanes a ciclones y dado lugar a algunos tsunamis. El compromiso adoptado por la totalidad de los países miembros de las Naciones Unidas representa sin duda un firme avance en la lucha global en favor de la preservación del medio ambiente. Uno de los oradores fue el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien destacó que enfrentar el cambio climático exige el compromiso y esfuerzo de todos los países. Subrayó que en este tema es básico que todas las naciones alcancen en el 2015 un acuerdo efectivo que incorpore mecanismos financieros robustos en apoyo al fortalecimiento del medio ambiente, particularmente en los países en desarrollo. En suma, una reunión global provechosa en que se acordaron pasos firmes en favor de la preservación del medio ambiente. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.